¡Suscríbete al canal! 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 ¡No tome! Quiero aprovechar al máximo es un parque, no estoy seguro si lo verán. Una caña de pescada ahí, se acaba sendo OK. Imásterse de esta segunda partida por parte de Bemol con Isabel y es a que también ven. Isabel vence. Muy bien, la adaptación se vio y se sintió, veamos cómo responde Omeguita, pues le queda un juego en Winners a cualquiera de sus juegos. Tal vez, tal vez, vamos a ver la adaptación por parte de Demor, porque en su luta se vio muy bien. ¡No vamos! Veamos si lo... ¡Viva Bounce! ¡Mitra! Comenzamos, no estoy seguro de a qué señor se fueron, creo que me están lleno de acuerdo. ¡Oh, mira! ¡No! ¡Mitra! ¡Viva Bounce! ¡Mitra! ¡Pues no te da nada más! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Excelente! Por un momento pensé que Isabel sobrevivía, pero excelente jugador. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién manda a pesar de los problemas en los que vemos, logró meter a Megita? Efectivamente, se tomó el riesgo de cerrar este match de una forma un poco vistosa y lo logró, lo logró, se lo llevó y se la llevó de una manera muy, muy excelente, excelente a la operación del partido de Megita. Bueno, nos vemos en la siguiente partida en unos momentos.